A ver. Mieroriero! Bueno, el dibujo a mí me da igual, a mí lo que me importa son las 4 , Pero voy a suponer que tengo un cuerpo puntual. Hasta cuánto vale 30? 30 grados ¿Y esta cuánto vale? ¿Cómo que no se sabe? ¿Y qué tienes que calcular? ¿Para qué? No sé, pone que verlo Pero tiene que ser para alguien Para que se quede quieto Vamos a ver Para que se quede quieto, ¿qué tiene que pasar? Bueno, voy a descomponer ¿Cómo le llamo a esta? ¿Cómo le llamo a esta? F1, F2 Ah, F1 F1 Pues esta se me descomponela, ¿no? F1X es 30 por el coseno de 30 Y F1I es 30 por el seno de 30 ¿Esto lo veo? ¿O tengo que hacer el desarrollo? ¿Cómo el desarrollo? Es decir, el seno, el cateto opuesto No me dieron a cuánto, ¿no? El seno de 30 Esto sale de aquí El coseno de 30 grados es Sería esto Sería F1X Cargando contigo Partido hipotenusa que mide 30 ¿Eso lo ven? Por aquí Por aquí pasar 30 multiplicando Pues supongo que el profe te pediría que pongas esto, ¿no? ¿No? Y el 0 es 30 hasta mañana Y F1I Que es Sería que hacer esto opuesto Este que mide lo mismo que este Partido hipotenusa Y ahora voy a descomponer la F La F Sin tener que poner eso F de X Sería F por coseno de 30 Y F de X Sería Pero yo tengo que venir a las 4 Porque tengo un médico No Ahí va Ahí va Esto lo veo Bueno, pero lo que te piden es ¿Cuánto tiene que poner F? Para que tú tires y se quede en el mismo sitio Para que se quede en el mismo sitio Se dibuja la otra Esta Tiene que poner lo mismo que esta Sanciono F por coseno de 30 Igual a 30 Perdón Esto está mal Porque no me lo dice Eh, que iba a estar a que me equivocara Hostia, me voy a olvidar los cómics Pero hay que hacer a uno en los perros Y ahora paso al coseno dividiendo Este no me interesa Me interesa el que me hace ahora ¿Vale? ¿Vale?